Música Son las mañanitas Si, para ti Si, claro, para ti Es que hoy con tres años ¿Cuántos? Uno o dos A lo mejor son tres O cuatro A lo mejor son cinco, seis o siete manchete Ocho, pinocho Nueve Diez O veinte Treinta Cuarenta Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa O cien, no importa No importa los años que cumplas ¡Felicidades! Ahora sí Mis amiguitos Ya les voy A interpretar La canción Más exquisita Que ahorita van a escuchar Que la pasen muy contentos En este día tan feliz Y que cumplan muchos años Se los desea Cepichi Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú El día en que tú naciste Nacieron Todas las flores Y en el día en que tú naciste Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día Ya la luz del día nos dio Más exquisita Lánsate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostar y tu en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Cuántate de mañana Mira que ya amaneció Que se escuchen los aplausos Fuertes, fuertes Esa noche por supuesto Bueno pues han quedado lo que fue las mañacitas por supuesto Por eso, por eso, por eso Por ahí nos dicen que sigue Se va a hacer la mordida Por la partida Sigue por ahí No, no, no Para el mañacitas no Se va a hacer la superficie Es que no, no No, no Qué se va a hacer la una Deja la mucha Sí, es que ya No, no No, no ¡Venga los aplausos, que se escuchen! ¡Venga los aplausos, que se escuchen!